Dzień dobry, ¿cómo puedes contar en idioma polaco tu rutina diaria? Bueno, te despiertas, vas al trabajo, vuelves, tienes una actividad, te gusta eso, otra cosa, quizás siempre estás cansado porque trabajas mucho. Bueno, este video está dedicado a todos los hispanohablantes que vienen en Polonia, trabajan, están cansados y bueno, tienes algunas actividades. Ahora escucha, vamos a leer un diálogo para que sepas cómo contar su vida cotidiana en idioma polaco. Está bueno, quizás vas a conectar con un nuevo o nueva amiga. Bueno, pracuję pięć razes w tygodniu. Ok, cinco veces. Pracuję, trabajo. Pracuję pięć razes w tygodniu. Ach, vamos a prezidar de qué día a qué día. Od ponidziałku do piątku. No es cierto? Como la mayoría de la gente. Od ponidziałku do piątku. Y od uzmej do szesnastej. ¿Qué hora es? Od uzmej desde las ocho do szesnastej. Do hasta las dieciséis. Vamos quizás a preparar para la gente que se despierta un poquito. Más temprano quizás te despiertas a las... O sea, empiezas a trabajar a las nueve. Te espero, te escucho. Te espero que me digas siempre el numerito. Porque hay otro video sobre los horarios, sobre los días de la semana, sobre la rutina en este canal. O sea, esto es un resumen para presentarse a alguien. 9. Bueno, quizás a empiezas a las diez, no? O 10. I do której godziny pracujesz hasta que hora trabajas? Do szesnastej. Unicamente hasta las cuatro. Quizás a do siedemnastej. O quizás a osiemnastej. O być może dziewiąt...